hola queridos amigos hoy vamos a aprender la melodía de un poco loco con una versión lenta para que la puedas practicar si la quieres practicar aún más lenta te recomiendo usar la opción de velocidad que te ofrece youtube y configurarla en 0.75 o aún más lenta en 0.5 se agradece todo corazón tu me gusta y tu suscripción al canal un abrazo grande y vamos con la melodía y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.